Bienvenidas y bienvenidos al podcast de últimas noticias. Les habla el Gamalapé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 28 de octubre de 2022 y estos son los titulares. La Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó el hito de 4.200.000 casas construidas en el país y esta es la noticia más destacada de la semana que analiza nuestro director de contenido Alberto Kova. Conversamos con la viceministra del Desarrollo Social Integral, Lidice Navas, con motivo de conmemorarse el 40 aniversario de la masacre de Cantaura. En el segmento musical estrenamos el tema de la cantautora venezolana Karine Velázquez, se la vi. La Gran Misión Vivienda Venezuela anunció que han logrado construir 4.200.000 casas para las y los venezolanos en todo el país. Alberto Kova, director de contenido de últimas noticias, nos ofrece su análisis. Bienvenido. Hola Elga, es un gusto saludarte de nuevo y también me complace saludar a la audiencia del podcast de últimas noticias. Efectivamente fue en Ocumar, en el estado Miranda, específicamente en el urbanismo Lomas de la Guadalupe, en los calientes valles del Tui, donde una familia venezolana recibió la casa número 4.200.000 adjudicada por la Misión Vivienda Venezuela, bien llamada la reina de las misiones sociales de la revolución bolivariana. La Misión Vivienda fue creada en el año 2011 por el presidente Hugo Chávez Frías en principio para atender a más de 30.000 familias que se quedaron sin casa por la vaguada que atribuló a este país durante el fin del año 2010 y comienzos de 2011. Este objetivo inicial fue cumplido cabalmente y luego la misión se expandió por todo el territorio nacional hasta alcanzar dimensiones nunca vistas en Venezuela en cuanto a la construcción de viviendas para las grandes mayorías nacionales. Comenzaron entonces a florecer por todos lados los urbanismos en zonas populares o de clase media. Los edificios cuadrados de la Misión Vivienda pasaron a formar parte del paisaje cotidiano en las ciudades y pueblos de esta nación bolivariana. A los cuatro años, en 2015, se alcanzó el hito de un millón de viviendas entregadas y desde entonces no se ha detenido en Venezuela la edificación de inmuebles destinados a personas sin hogar. Aquellos que antiguamente conformaban una franja de excluidos que eran la parte viviente del llamado déficit habitacional. Ni siquiera la aplicación de bloqueos y sanciones por parte de potencias extranjeras que dejaron pelado al fisco nacional pudo detener el avance de la Misión Vivienda, sobre todo por el impulso que le dan las comunidades organizadas, que son las responsables y ejecutoras directas de la mayor parte de los proyectos habitacionales de la Misión a través de la autoconstrucción. Este año 2022 la Misión Vivienda ha vuelto a sus orígenes cuando ha dirigido sus esfuerzos para apoyar a cientos de familias que perdieron todo o casi todo en inundaciones ocasionadas por las intensas y persistentes lluvias que han afligido al territorio nacional durante meses. Así pudimos ver como grupos familiares que quedaron en la calle, en las tejerías, por ejemplo, y otras poblaciones golpeadas por los aguaceros pudieron en forma expedita reconstituir sus hogares. En tal sentido, el presidente Nicolás Maduro dijo que el gobierno nacional está en la obligación de garantizar una vivienda digna para los venezolanos que lo han perdido todo y recordó que sólo en socialismo es posible construir en forma masiva viviendas para los más pobres. Mil gracias Alberto, conversamos la próxima semana. Gracias Elga, fue un gusto compartir contigo y con nuestra audiencia. La masacre de Cantaura constituye uno de los varios hechos que formó parte de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela como una política estructurada, consciente y planificada desde las más altas esferas del poder en la década de los 80. Con motivo de conmemorarse 40 años de este trágico evento, conversamos con la viceministra del desarrollo social integral, Lidice Navas, luchadora, combatiente y militante revolucionaria desde la década de los 60. Bienvenida. ¿Cuáles fueron los hechos ocurridos el 4 de octubre de 1982? Para ese momento yo estaba acá en Venezuela, todavía no me había ido a Centroamérica aunque estaba ya incorporada en la lucha solidaria con el pueblo salvadoreño. Bueno, de las informaciones que yo pude obtener realmente, efectivamente, una masacre. Y conociendo esa zona, esa en la que yo había estado cuando estaba en las unidades guerrilleras del frente, Antonio José Sucre, esa zona, realmente para que ocurriera, esa masacre tuvo que haber habido de la acción. Repito, no podía darse una situación como esta, sin que se filtrara la información de que ese grupo de compañeras y compañeros, algunos con amplia experiencia en la lucha guerrillera como Emperatriz Guzmán, pudiera darse. Como efectivamente fue constatado posteriormente, se trató de una masacre en la, al constatarse, que muchos tenían tiros de gracia. Es decir, heridos fueron después ejecutados. A pesar de que era innegable la desproporción de la actuación policial en Cantabra, el gobierno de turno trató de ocultarlo. Esto nos dijo Lidice Navas. Siempre el gobierno, los gobiernos de turno, fuera Acción Democrática o fuera COPEI, porque de todas maneras ellos ambos estaban al servicio de, no solamente del imperialismo, sino del imperialismo y el capitalismo interno, ¿no? De quienes detentaban el poder político y económico. Que todavía detentan, no detentan el poder político, pero detentan el poder económico todavía. Nunca reconocieron, jamás reconocieron que habían cometido una masacre. Recordemos, todavía está pendiente también hacer justicia con respecto a los involucrados en la masacre del Amparo. Jamás, siempre mintieron, ¿no? Entonces, gobiernos que se decían de la democracia cristiana, por ejemplo, cuántos asesinatos y desaparecidos. Recordemos lo que dijo Caldera cuando se denunció la desaparición de Noel Rodríguez. ¿Qué dijo? Lo mismo que dijeron cuando la masacre de Cantabra. No, este, fue un enfrentamiento, allí no hubo ningún enfrentamiento, porque a esa hora de la madrugada está uno levantándose, cepillándose, lavándose, rápidamente recogiendo todo. Podían haberlos capturado a todos, ¿no? Sin que hubiera un tiro, ¿no? O tal vez pudiera haber habido un tiro, pero hay que ver la desproporción de todo lo que se realizaron. Por un lado, primero el bombardeo y luego a justiciar a los que quedaran vivos. La viceministra Lidice Navas nos comentó acerca de los avances en la investigación de este caso. Hay que señalar que, como es del conocimiento público, ya en el caso de la masacre de Yumares, hemos avanzado en hacer justicia. Sin embargo, precisamente todavía quedan imputados que no hemos podido lograr que se ejecute la captura, como por ejemplo los hermanos rabanales, que precisamente son acusados de haber sido los delatores de la ubicación de ese grupo de compañeros y compañeras. Lamentablemente no hemos logrado que se haga justicia. La comisión por la justicia de la verdad investigó, avanzó la investigación de la violación de derechos humanos, de esa práctica como tú acabas de describirla, de esa política de estado, de exterminio de quienes pensábamos distinto. Tenemos que recordar a todo el pueblo que no tomamos las armas porque quisiéramos, sino porque nos obligamos. Tenemos que, el pueblo venezolano, tiene que recordar y tiene que conocer cómo incluso diputados fueron detenidos, torturados, llevados a la carta, precisamente porque desde el Parlamento, es decir, la lucha legal, fueron conminados, fueron detenidos para cerrarles la boca frente a un intento, o ante un intento, porque nuestro pueblo retomara el sueño y sus derechos cuando precisamente fue derrocado Marcos Pérez Jiménez. Finalmente, la viceministra Lidia Cenabas nos habló sobre cuál ha sido la actuación del gobierno bolivariano ante la masacre de Cantabora. Mira, en primer lugar, fue el apoyo, el apoyo para el proceso de investigación. Insisto, esa investigación no ha terminado, y si bien es cierto que la Comisión por la Justicia, y la verdad, legalmente, terminó su actuación, nosotros y nosotras, todo un grupo de compañeros de los que formamos parte de la Comisión por la Justicia y la Verdad, continuamos porque continuamos el proceso de investigación, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y por tanto mantenemos la relación con la Fiscalía General de la República, que es la instancia que debe continuar operando para que se haga justicia. Si mal no recuerdo, fue en agosto logramos hacer justicia parcial porque todavía, repito, está Henry López en Costa Rica y el gobierno de Costa Rica no ha respondido a la solicitud de extradición que hizo nuestro gobierno. Henry López también está involucrado tanto en la masacre de Yumares como en la masacre del Amparo. Está pendiente entonces, todavía tenemos el Estado venezolano, porque no es el gobierno, es el Estado venezolano. Todas las instituciones deben contribuir a que se haga justicia, tanto en el caso de Cantaura como en las demás masacres. Y nosotras como familiares como víctimas y como familiares de las víctimas vamos a seguir actuando en función de que se haga justicia. Agradecemos a la viceministra Lidia Senavas por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. Carines Velásquez, conocida en el medio musical como Caril Andin, es una joven cantautora venezolana que acaba de estrenar su segundo tema se la vi. Se la vi. Ya no quiero ser más nadie me llena me rompí pero luego crecí cierre los ojos y concéntrate en sentir se la vi. Se la vi brindó por lo que va a pasar sin miedo de demostrar que hablen y hago adoran opinar para bien o para mal ya no tengo miedo de comenzar cero miedo de comenzar cero miedo de el arte siempre me llenó pertenezco a la creación y es así que salvo el mundo contemplando los recuerdos mi cueva oscura apareció y me llené de terror soy libre de elegir de prioridad a mí tengo muchos colores dentro de mí lo admito me rompí pero luego crecí cierre los ojos y concéntrate en sentir se la vi brindó por lo que va a pasar sin miedo de demostrar que hablen yo hago adoran opinar para bien o para mal let the fucking talk ya no tengo miedo de comenzar cero miedo de comenzar ya no tengo miedo de comenzar ya no tengo miedo Cero miedo de comenzar Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.